El Ámbito.com Junior sale a buscar esta noche el liderato del torneo colombiano cuando enfrenta al Deportivo Cali. El Ámbito.com salió a las calles de la ciudad para conocer la opinión de la hinchada barranquillera sobre este gran encuentro. Pues actualmente el Junior no viene en su mejor momento ya que es una serie de partidos que vienen en empate y todo eso, pero gracias a Dios mantenemos un invito. En el partido con el Cali, ¿cómo lo veo ahí? Veo el partido un poco tenso ya que ambos equipos vienen, Cali viene primero y Junior viene de segundo. Bueno, yo veo el Junior que está jugando un poco mal, está jugando sí, pero esperemos que en este tiempo que le están dando juegue mejor que como estaba jugando. Para el miércoles ante Cali, el reflejo que tuve con el partido de Envigado, como te comentaste anteriormente, tiene que reforzar un poco más el tema de la defensa. Estamos bien de ataque, retención de balón en el medio con el Chino Zambuesa, el juego de Teófilo que arma el juego arriba en el ataque. Sobre todo más en la defensa tenemos que trabajar porque Cali es un equipo donde trae jugadores nuevos, sedientos de gol y sedientos de siempre estar ganando aquí en Colombia y fuera de Colombia. No, tiene que parárselo firme porque ese equipito está bueno también. Son dos equipos que se van a presentar que son buenos todos, tanto Junior como el Cali, pero Junior está favorable porque está en casa. Asimismo preguntamos a la gente cuál era su marcador y los autores de los tantos. Pongo un marcador 3-1 a favor de Junior. Dos goles de Borja y uno de Teófilo. No le va a tocar fácil con el Cali. Yo pondría un 2-1 a favor de Junior. Bien planteado. Por supuesto, todos deseamos que sea gol de Borja y de Teófilo. Eso no puede faltar, pero lo importante es que marquen el gol y sigan jugando. Para ese día el marcador será 2-1. Goles de Teófilo y de Borja. ¿Quién más? Son los únicos que sacan la cara por Junior. Por ahí un 2-1 de Teófilo y el otro delantero este de Borja. 2-0. ¿Goles de quién? Teófilo y Borja. Ivo, 2-0 de Borja y Teófilo. 2-1 de Borja. 2-0 de Teófilo y de Borja. 2-0 de Teófilo. Este, 3-0 de Borja y Teófilo. La hinchada barranquillera vive con optimismo este encuentro y muchos de ellos se atrevieron a dar su once inicial. Alineación como tal, pues podría decir Viera en el arco, obvio, sin falta alguna. Defensa podría ser Mera. Mera y delantera sí podría ser Borja y Sherman Cardenal. Mi once inicial sería el mismo que jugó anteriormente, pero afirmándonos más en la defensa, prácticamente lamentamos la pérdida del medio, pero ahí Junior, como te digo, tiene tantos jugadores en la banca como en la titular que pueden dar todo de sí. Se espera que esta noche el tiburón pueda vencer al líder, para de esta manera recuperar la punta del torneo colombiano. Informó para elambito.com Andrés Fontalbo Díaz.